Música Queremos leer en la escritura en el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 1 en adelante Vamos a leer en el nombre de Jesús, dice así La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos por el desredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto, secos en gran manera Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos Y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros espíritu, viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y aquí un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré, y aquí tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Y me dijo, profetiza al espíritu Profetiza, hijo de hombre Y di al espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos huesos Y vivirán Y profeticé como me había mandado Y entró el espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande en extremo Amén Queremos predicar en esta mañana Con el tema Dios te va a dar vida Ese es el tema que quiero predicar en esta mañana Dios te va a dar vida La historia que acabamos de leer En el libro de Seguiel capítulo 37 Nos narra un acontecimiento De una visión que tuvo este profeta Una visión sobrenatural Donde él veía Dios lo llevó en el espíritu A ver un valle de huesos Un valle de huesos que era grande Era un valle en extremo Y dice que estaba lleno de huesos De muertos, secos Pero que eran secos en gran manera Parece que en la revelación Él está viendo Que estos huesos tienen años así Tienen décadas allí en aquel valle Y por eso son secos en gran manera Son huesos que ya no tienen ninguna utilidad Parece que era un ejército de personas Que hacía mucho tiempo Habían dejado de vivir Habían dejado de existir en el mundo Entonces dice que él caminaba Por el medio de ese valle Y Dios le dio una palabra Y le dijo Ezequiel Yo quiero que tú le profetices a esos huesos Yo quiero que tú le hables a esos huesos Pero me encanta algo Y es que antes De Dios profetizarle a Ezequiel De decirle que le hablan a los huesos Él primero le da una palabra A Ezequiel una palabra profunda Sobre ellos Porque Dios le pregunta a Ezequiel Cuando está en medio del valle Él le dice Ezequiel ¿Vivirán estos huesos? Una pregunta profunda Ezequiel 37.3 dice Y me dijo Hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Pero Ezequiel Da una respuesta Profunda Dice Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Cuando Ezequiel Da esta respuesta Le está otorgando a Dios Toda la autoridad Y el conocimiento Que de por cierto Él es quien la tiene Para dar vida Y para quitar vida Él le dice Señor Son muchos huesos Están secos No tienen vida No tienen tendones No tienen carne Ya no existen en el mundo Solo hay huesos En este valle Pero yo sé Que solamente tú Tienes la autoridad Para dejarlo como están O para darles vida Entonces allí Dios se empodera Y le dice Ezequiel yo quiero Que tú profetices Sobre ellos Yo quiero que tú Le hables a esos huesos Para que venga carne Para que vengan Tendones Para que venga la piel Y sean un ejército De gente viva Con el espíritu En ellos Entonces dice Que Ezequiel profetizó Y cuando Ezequiel profetizó Dice que cada hueso Escuche bien Cada hueso Comenzó a unirse Con sus huesos Versículo 5 Así ha dicho El Señor Estos huesos He aquí Yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Y pondré tendones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Y os cubriré Piel Y pondré en vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Dice Profeticé Pues como Me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y he aquí Un temblor Y los huesos Se juntaron Cada hueso Con sus huesos Escuche bien Cuando Dios Empoderó a Ezequiel Que Ezequiel Profetizó Los que eran Un grupo de huesos Desalmados Uno por aquí Otro por allí Cuando este profeta Profetizó Dice que cada hueso Comenzó a unirse Con sus huesos Pero Ezequiel Siguió profetizando Y dice que cuando Profetizó de nuevo Dice que a los huesos Le llegó carne Le llegó tendones Y le llegó pie Pero dice que ahora Era un ejército De hombres y mujeres Pero estaban aún muertos Porque el Espíritu de Dios No estaba en ellos Dice que Ezequiel Profetizó Versículo 11 Versículo 10 Y profeticé Como se me había mandado Y entró Espíritu en ellos Y vivieron Y estuvieron sobre sus pies Un ejército grande En extremo Entonces ¿A dónde yo quiero llegar Con esta revelación? ¿A dónde yo quiero llegar Con esta palabra? Yo vengo a hablar Con personas Que hace mucho tiempo Dejaron de vivir En la felicidad Que hace mucho tiempo Dejaron de soñar Que hace mucho tiempo Su esperanza se murió Que hace mucho tiempo Ya no tienen la vida Que tienen que tener En esta mañana Dios me envía aquí A profetizarle a alguien En el nombre de Jesús De que la vida de Dios Va a entrar en ti otra vez Y esa parte de ti Que se murió Esa parte de ti Que ya no existe Va a volver Ese deseo de vivir Que se fue Va a regresar de nuevo Ese deseo que había en ti Antes de soñar De crear el proyecto De lograr cosas Que ya no lo tienes Porque dice que el tiempo Te llegó Porque dice que ya no va Para ningún lado Porque dices que eres Un cero a la izquierda En esta mañana Yo vengo a bloquear Esa palabra Y vengo con el Espíritu de Dios Y vengo a profetizar En el nombre de Jesús Y vengo a dispersar Todo demonio Vengo a dispersar Toda fuerza satánica Y a establecer El poder de Dios En esta mañana Hay hogares Que ya no son casas Son cementerios Hay hogares Que el diablo entró Y destruyó todo Hay hogares Que solamente queda Un cementerio Aunque usted ve gente Caminando Pero es cuestión de tiempo Que caigan al piso Es cuestión de tiempo Que ya no quede nada Es cuestión de tiempo De que el matrimonio Se acabe Pero antes que llegue Ese momento Dios me envió A profetizar vida En esta calle Dios me envió A profetizar vida Para los hogares Entonces Me encanta Porque Dios le dice Ezequiel Miran estos huesos Y él le dice Jehová Solo tú lo sabes Entonces Dios le dice Vamos a profetizar entonces Vamos a cambiar el clima Vamos a cambiar el panorama Vamos a cambiar El ambiente de muerte A un ambiente de vida Entonces Pareciera ser Que cuando vemos Esta calle De respaldo De las Américas Vemos como que No hay esperanza De una vida diferente Vemos como que La gente siempre vive En corrupción Siempre vive lo mismo Engañado por Satanás Y a veces pensamos Señor ¿Y será que esa gente Lo van a cambiar? No diga eso Le preguntaremos a Dios Solo tú lo sabes Entonces Dios me dice Profetiza Porque no será así Para siempre Vendrá un tiempo Donde la gente Anhelará a Dios Profundamente Vendrá un tiempo Donde la gente Tocarán la puerta De la iglesia Buscando el consejo De alguien Buscando el consejo De un pastor De un líder Que lo guía a Dios Llegará el tiempo Donde ellos dirán ¿Dónde están los cristianos? Para que oren por nosotros ¿Dónde están los evangélicos? Llegará ese momento Yo no digo Que aquí morirán Todo en corrupción Yo profetizo Que morirán siendo pastores Morirán siendo profetas Morirán siendo evangelitas Satanás dijo Somos un valle de huesos Pero Dios dice Traigo mi espíritu Para darle vida Y se van a levantar Gloria a Dios Cuando Ezequiel llegó al valle Encontró un cementerio Pero eso es lo que me encanta de Dios Que Dios lo que está muerto Lo revive Que Dios lo que está destruido Lo arregla Ay santo Dios lo que está caído Lo levanta Porque cuando Ezequiel Llegó al valle Llegó a un Cristo redentor Fue Ay Dios mío Tú te imaginas Dios En un Cristo redentor Diciendo de a todos esos muertos Salgan de la tumba Y levántense Y en efecto va a ocurrir Dice la Biblia que Los muertos en Cristo Resucitarán primero Todos serán resucitados Para ir al tribunal con Dios Pero en este episodio Que encontramos con Ezequiel Es una situación caótica Oiga como dice Y la mano de Dios Jehová vino sobre mí Me llevó en el espíritu de Jehová Y me puso en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar cerca de ellos Por todo el derredor Y es aquí que eran muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto Secos en gran manera Ezequiel hace la salvedad De que eran secos en gran manera O sea No había esperanza De que esos huesos Volvieran a ser A tener vida Porque estaban secos En gran manera Y eso es terrible Usted tomar hueso Y al mar Imagínese un valle lleno de huesos Una cabeza Un cráneo aquí Un hueso en el río Otro allá arriba En la nuña Eso es terrible De separado Uno de otro Pero cuando Dios dice Profetízale Y cuando Ezequiel profetizó Los huesos se unieron Cada hueso con sus huesos Yo puedo ver las costillas Uniéndose con el espinazo Puedo ver la cabeza Uniéndose con el cuello aquí Con la clavícula Puedo ver el homóplato Uniéndose con el fémur Puedo ver el talón de aquí Uniéndose con la babilla de la rodilla Y se almó un lío ahí Mira hermano Construyéndose Esos huesos con sus huesos Entonces Así mismo Dios puede profetizar Sobre tu matrimonio Y lo que Satanás destruyó Él lo puede unir de nuevo Y con lo que el enemigo Dañó Dios lo puede arreglar Otra vez Él está diciendo Profetiza Para que todo cambie Profetiza Para que los huesos se unan Profetiza Para que le venga carne Profetiza Para que le vengan tendones Profetiza Para que le venga piel Así mismo En esta mañana Yo profetizo A mí no me importa El pronóstico Que digo Satanás A mí no me importa En qué club Que estás metido A mí no me importa Cómo el diablo Te acabó Y te destruyó Yo vine como profeta En esta mañana A profetizarle Alguien en el nombre De Dios De que la vida Volverá a su casa De que la esperanza Chocó hoy Con tu puerta De nuevo De que los sueños Volverán a tu vida De que habrá un cambio Para tu familia Yo estoy profetizando Yo estoy profetizando En el nombre de Jesús Yo estoy estableciendo Que por encima Del pronóstico Del infierno Se estableció El pronóstico Del cielo Hoy Aquí Él le dijo Ezequiel Profetiza Y Ezequiel Profetizó Había muerte Y cuando Ezequiel Profetizó Llegó a la vida Porque lo que me encanta De Dios Es que Dios No tiene que ver Con sentimiento De gente No tiene que ver Con cálculo Matemático Que tu hagas Porque hay gente Que dice Pero como Yo voy a salir De este bendito problema No tengo recursos No tengo un amigo Que me preste nada No tengo trabajo Tengo tres muchachos Pago debo casa Hago esto No puedo resolver nada Es que ellos Entienden que Dios Cuando habla Lo cementerio Lo convierte En un ejército De seres vivientes Cuando se metió En el cementerio Y soltó Una palabra Sobre Lázaro Este tipo Ya tenía El cuerpo lleno De gusanos Y cuando Cristo Dijo Lázaro Venga para afuera Dice que yo Yo puedo ver En el espíritu Como los gusanos Comenzaron a ser Electrocutados Por el poder de Dios Y veo como que Cuando un gusano Mordía la carne Decía Pero que es lo que me pasa Que me da corriente En la boca Esta carne Y comenzaron a soltar El cuerpo Porque estaba llamando El rey del universo Y yo puedo percibir El alma de Lázaro Ya en el mundo De los muertos Cuando la muerte Dijo uno más Que traje Otro más Que metí Al mundo De los espíritus Y sentí Cuando Lázaro Se sacudió Y dijo Muerte lo siento Pero tengo que irme Mire usted Un muerto más Usted no va para parte Y dice No muerte Lo que pasa Es que escucho La voz de mi creador Que me dice Que vuelva para atrás Y cuando le digo eso Puedo percibir Como que la muerte También sintió corriente Y digo Suelten a ese muerto Que lo están llamando Y la muerte Y la muerte no pudo Por Lázaro Tuvo que soltarlo Y resucitó Oiga esto Ustedes Cuando están Verando un muerto Por ejemplo Yo he visto Velorio Donde hay muertos Que hay que ponerle hielo El mismo día Por abajo la caja Porque se van inflando Con la barriga Y se van hinchando Entonces Si ese es el primer día Que ya comienzan a hincharse Desde que lo entierran Al segundo día Comienza a salir líquido Por los oídos Yo estuve estudiando La anatomía humana Estuve investigando Porque hay cuatro estados En el cuerpo Está el estado fresco El estado hinchado El estado cuando comienza A soltar secreciones Y el estado cuando Está putrefacto Ya el primer día Comienza el estado De hinchazón El segundo día Comienza el estado De secreción El tercer día Comienza el estado De preputrefacción Entonces en el cuarto día Ya está putrefacto Lleno de gusanos Cristo no esperó Ni el primer día Ni el segundo Ni el tercero Cristo esperó El cuarto día Cuando ya el muerto Estaba podrido Usted sabe por qué Porque la Biblia Lo dice a sí mismo Cuando Cristo Se puso frente A la tumba de Lázaro Y le dijo Quiten la piedra Marta dijo Maestro Y eres ya Porque eres cuatro días Entonces Cristo No coge falacia De nadie Y le dijo Mujer No te he dicho Que si crees Verás la gloria de Dios Usted no entiende Delante de quien está Usted no está Delante de cualquier tipo Extraño Con una idea Rara Vaga Usted está delante De un Dios Que le habla a los muertos Y los resucita Y con que digo Lázaro Por encima de lo que Dijo tu hermana Venga salga de la tumba Dice que Lázaro Se levantó Y salió caminando Entonces Cristo Digo Ahora den comida Suéltelo Y déjenlo ir Porque es que Cuando Cristo hace Algo lo hace Porque lo hace Dijo 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 Dijo